El fin de semana se vivió la fiesta del atletismo sudamericano en la pista de la Videna, con motivo del Grand Prix y el Campeonato Nacional de esta disciplina. Torneos que se realizaron simultáneamente en el suelo limeno. Precisamente, en el marco del Grand Prix, lo más destacado de los valores nacionales fue lo hecho por la guantamericana Zaira Meneses, quien ganó medalla de oro en la prueba de los 5.000 metros planos. Pero no fue solo eso. Además quebró el récord sub-23 que poseía Inés Nocholes. Y sobre todo, clasificó al Mundial Juvenil de Polonia, con un tiempo de 16 minutos, 36 segundos y 19 centésimos. Otros triunfos locales fueron el de Paola Mautino, quien ganó medalla de oro en la prueba de salto largo. El de William García, medalla de oro en la competencia de 800 metros planos. El de José Luis Roja, en 5.000 metros, y el de Diana Basalar, en 100 metros con vallas. Por otro lado, hubo destacadas participaciones en el Campeonato Nacional, realizado en paralelo al Grand Prix. Lo más saltante fue lo hecho por Alessandra Gamboa, quien obtuvo oro en lanzamiento de bala, clasificando al iberoamericano de atletismo y quedando muy cerca de la marca para Río 2016.